Esto es La Palabra en Voz. Te habla el Padre Lucho Ferrés desde Montevideo, Uruguay. Hoy vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 43-45. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, «Escuchen bien esto que les digo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían estas palabras, su sentido les estaba velado, de manera que no podían comprenderlas y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se encuentra en pleno ministerio público, dice el Evangelio, que todos se admiraban por las cosas que hacía. La gente queda mirada de las palabras de Jesús, de sus obras, de sus gestos. Y Jesús no quiere que se lo malinterprete, que se lo conozca no del todo bien. Bien, entonces les dice estas palabras a los discípulos y les dice, «Escuchen bien», es decir, que Jesús quiere que presten mucha atención, que recuerden lo que les va a decir. Y les dice, «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». «Jesús va a ser entregado en manos de sus hermanos». Jesús va a ser entregado en manos de aquellas personas que él eligió amar. Esas personas de las cuales él se hizo su hermano. Esas personas que él eligió van a traicionarlo. Jesús va a ser entregado en sus manos. Jesús nos está revelando la profundidad, la infinidad de su amor, de este amor de entrega, amor que se convierte en sacrificio. Pero claro, los discípulos todavía no lo pueden entender, no lo pueden comprender. Todavía no recibieron el don del Espíritu Santo. Jesús dice que el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a comprender, a entender su palabra. Vamos a pedirle al Señor en este día que nos regale el don de su Espíritu Santo para que nos ayude a comprender, a conocer más y mejor el amor de Jesús, su verdadero rostro y a poderlo vivir. Ungidos por este mismo Espíritu que es el que ungió a Jesús, podemos vivir a su modo, amando con el mismo amor con el que él amó. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 De tal manera me amó Y no hay forma en que poder pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él me amó a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él murió por mí Le seguiré De tal manera me amó Que su vida no es para timor Hasta el final Él se llegó De tal manera me amó Y no hay forma en que poder pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo cantaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Te amaré, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Te amaré, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré. Porque murió por mí, me seguiré. Y el Señor, yo te seguiré, con mi alma, mente y corazón. Amén. 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 Amén.